¿Qué pasa? No vendrá contigo, no convencerla. Rompimos las reglas, pero es lo único que le importa. ¿Owen? Solo yo. ¿Qué haces, despierta? Cambiaba las vendas de Yara. No puedo creer que ella esté de pie. Sí. Las Oscars son fuertes. ¿Por qué están peleando? ¡Jódete, Yara! ¡No te dejaré atrás! Lev no quiere irse de Sierra. Owen los invitó a venir a Santa Bárbara. Eso es muy de Owen. Pensé que ya lo habrías convencido de no ir. De hecho, iré con ellos. Pero no si tú vienes. ¿Qué? Tal vez él crea tu actuación con los niños. Pero yo no. No hay nada que creer. La mejor asesina de Skars de Isaac cambió de opinión. No tiene que ver con Owen. ¿Verdad? No siempre he hecho lo correcto. Eres una basura, Abby. Siempre lo has sido. Estoy harta de ti. ¿Quieres hacer lo correcto por ellos? Lárgate antes de que arruine sus vidas. ¡Rui! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Abi? Linda camiseta. ¿Estás... ¿Estás bien? ¿Cómo está el brazo? Está... mejor que en la mañana. ¿Lev vendrá? Lo hará. Sí. ¿Te importaría ayudarme a buscarlo? ¿Está muy enojado? Claro. ¿Corrió por aquí?